La Línea 2 del Cablebus es un transporte innovador y seguro que conecta el oriente de la ciudad. Te presentamos las estaciones y su iconografía. 1. Constitución de 1917, que tiene el mismo ícono de la Línea 8 del Metro. 2. Quetzalcóatl, representa la imagen del dios azteca. 3. Las Torres Buenavista, sus símbolos son las torres que recorren la avenida. 4. Jalpa, representada por un camaleón falso, especie endémica de México. 5. Lomas de la Estancia, su ícono hace referencia al nombre del volcán de Guadalupe. 6. San Miguel Teotongo, esta estación es un homenaje a los orígenes de los primeros habitantes de la colonia. 7. Santa Marta, está representada por la misma imagen de la Línea A del Metro. En la señalética se incorporaron imágenes incluyentes. Con la Línea 2 del Cablebus en la Ciudad de México, seguimos avanzando hacia una movilidad integrada y sustentable para todas y todos. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.